Gracias a todos. Gracias a todos. Entonces, bueno, pues realmente, ¿cómo presentarte? Pues una filántropa empresaria, pero también sobre todo lo que más queremos hablar hoy es tu papel de coleccionista, coleccionista de arte contemporáneo. Comienzas a coleccionar en los años 70 y sí que tienes personales, o sea, particulares muy internacional, pero con figuras relevantes también de época moderna y latinoamericanas en concreto. También internacional, como luego veremos. Entonces, pues a lo largo de cuando vas coleccionando, a lo largo del tiempo, también podríamos decir que tu colección se basa como en cuatro áreas importantes. Una, por supuesto, la operación latinoamericana, el arte contemporáneo internacional y latinoamericano. Luego el vídeo, también tienes un vídeo contemporáneo, una parte importante en tu colección. Y la fotografía moderna y contemporánea, como ya hemos visto en varias exposiciones que habéis prestado muchísimo y es muy importante. Y luego, bueno, pues en el 2002, ELA fundan la Fundación Cisneros Fontanal, TIFO, que es brazo importantísimo. Y, bueno, pues la misión realmente de TIFO es divulgar y fomentar la cultura, interactuar con los artistas mid-carrier y también emergentes latinoamericanos para que tengan una visión con el mundo global internacional del mundo del arte. Y para eso, pues lo hace de distintas maneras. Una, por supuesto, con las exposiciones itinerantes, como hubo en Madrid hace un año, Maravillosa y sincrona, que María Fernanda Macías tiene su trabajo dirigiendo. Luego, pues, por supuesto, todo lo que son los grants y los premios que hace la Fundación TIFO para artistas importantísimos, como de la talla, Sio Zarraceno, o Nicolás París, colombiano, o, bueno, tantos otros, ¿no? Elena Damián y de Perú, etc. Y, bueno, pues realmente es también otra cosa importante, y con eso te doy paso, ELA, es salvaguardar la colección que tiene la Fundación TIFO y también, por supuesto, la tuya personal. Hoy veremos también parte de cómo la guardas, cómo la conservas, etc. Así que nada, sin más dilación, os pongo, te doy paso, ELA, para que nos recibes ahora en tu confinamiento, en tu casa de Mérida, que te lo agradecemos muchísimo por abrirnos las puertas de una manera tan personal y luego, bueno, pues ya conectaremos con Miami y todo lo que nos cuentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Sara, a ELA, por esta invitación. Espero que, bueno, ya no tengo mucho que decir, lo has dicho todo tú, pero espero que ahora puedan, vamos a ver un vídeo de un recorrido por la casa. Todavía no tengo muchas obras aquí porque me acababa de mudar cuando empezó todo lo de la pandemia, así que no está, la casa no está terminada, pero esto, por lo menos vamos a tener una idea de qué es lo que tengo puesto aquí en la casa, que es prácticamente todo latinoamericano, mucho cubano, porque aquí hay mucha cultura, hay mucha unión con Cuba en todo lo que es Yucatán, ¿no? Son como una extensión de Cuba, la verdad. Entonces, si tú quieres, vamos primero a ver el vídeo y después. Bueno, aquí estamos en el recibidor de casa, les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que tengo. Acabo de mudar la medida, no tengo todo lo que he puesto, porque es todo lo que he puesto, en el momento que estamos llegando al número 4, pero esto vamos a hacer un recorrido. Y después, si ustedes me lo permiten, Eva, creo que sería bueno ir a los almacenes de nosotros en Miami, donde nuestro registrar va a enseñar, primero, cómo cuidamos nosotros los coleccionistas a las obras, porque eso es una parte muy interesante y es como una parte difícil del coleccionar, pero que es interesante saber qué pasa por detrás de toda esta colección. Aparte de eso, creo que podríamos también traer algunas obras que tengan que ver con las obras que vamos a ver aquí, y así contar un poco la historia de qué es lo que colecciono y por qué. Aquí tenemos un cuadro, este cuadro es de un cubano, se llama Juan Roberto Diago, es un afro-cubano, tiene, su abuelo fue uno de los precursores del arte abstracto en Cuba, y esta obra es del año 2004, creo, y tiene, es mix media, tiene parches de tela y óleo, es un poco compleja la obra, pero muy interesante. Aquí tenemos una obra de, aquí sobre, este, Águas de la Vida, hemos creado de por un libro artesano más famoso de Kirin, y tiene como figuras que están haciendo algo que tiene que ver con el color de gota o algo así, ¿no? Sobre esto tenemos un cuadro de Gustavo Pérez Monzón. Gustavo dejó de trabajar en los años noventa porque se exigió para aquí, para México, y en los años ochenta, que este, esta obra de los años ochenta, hizo muchas cosas que cambiaron el afro y Cuba. Fue una época donde había muchísimo intento de lo que estaba haciendo, y fue una época de rebelión contra el gobierno, y él fue uno de los precursores de cosas diferentes, diferentes, cosas diferentes. Como, por ejemplo, en este cuadro, él utiliza numerología, hace cosas con el tarot, con cosas esotéricas que en Cuba estaban, en ese momento, pues, completamente prohibidas. Gustavo es un artista de estos que yo he descubierto al final de los, al principio de los años dos mil, cuando subí en Cuba, me encantó lo que estaba haciendo, y lo que, y ahora ha caminado, fue haciendo muchas cosas, fue hecho muchas cosas con él. Hablaremos también de saludo después, porque hay otras cosas que quiero enseñar más adelante. Vamos a pasar por aquí. Aquí tenemos una escultura de un artista español, que se llama Marotá. Se llama 4x7, debe ser que hay cuatro de siete discos, más o menos. Y al escritorio, donde van a ver algunas obras, por ejemplo, estas obras que están aquí arriba, son de mi compañero, porque creo que el confinamiento saca también las cosas mejores de nosotros. Y ahora se ha puesto a pintar. Así que, bueno, veremos qué pasa. Aquí tenemos también una obra de un artista cubano que se llama Vedia. Vedia, en los ochenta, porque esto es un dibujo de los ochenta, una pintura de los ochenta, hizo también, fue uno de los grandes, digamos, cambios que hizo Cuba en lo que es la pintura, ¿no? Este se llama El mundo del tigre. Y esto, a pesar de que Vedia trabaja mucho también con las cosas afrocubanas y las religiones afrocubanas, también es un dibujante fantástico. Vamos a ir a otro espacio ahora, también hablaré de Vedia después, porque hay muchas otras cosas que contar de Vedia. Tenemos algunas obras aquí, en el salón. Bueno, estamos en el comedor, tenemos una obra muy importante de obra cubana, que es Lolo Sol de Villa. Lolo Sol de Villa, que es la profesora del arte del instituto. Ella, con algunos de los que participaron en el grupo de los once pintores abstractos, y fue todo un movimiento abstracto en Cuba, pues comenzó este movimiento en el año, aproximadamente en el 57. Fue un movimiento que duró muy poco, del 57 al 59, porque en el 59 llegó la revolución, pero un río, que evidentemente es la abstracción. Pero en esos dos años, sufriendo también mucho, porque Cuba no estaba preparada para esta cosa de, para volver a dar la vida. Entonces yo mismo, conozco una galería que se llamó Coloclus, para tratar de tener su padre y promocionar el grupo. Pero también no tuvieron mucho éxito, porque todo movimiento, todo un tiempo, y lo tuvieron que ser, ese tiempo lo tuvieron. Esto es una obra en madera, muy concreta, en el año 50, y posiblemente no tiene, no sabemos exactamente la fecha, pero debe ser el 57. Y una obra muy importante por su tamaño, porque ella más bien hacía cosas, muchos formatos más pequeños. Allá al final, la cámara puede tomar allá, esta cuenca, es un español, es una obra en metal, del año 2014. Y también, ustedes pueden observar también que hay muchas obras abstractas y concretas, porque esta es mi pasión y es realmente lo que me gusta hacer. Entonces, aquí, más acá, hay una obra de un artista mexicano, joven, se llama Rainier, y que es uno de los premios de nosotros, de la Fundación del SIFO. No sé si todos saben, nosotros hacemos estos premios una vez al año, y damos, recibimos como 200 aproximadamente proyectos que vienen directamente de los curadores, y de ahí se escogen como 10 proyectos, de los cuales son como la mitad. Serían artistas emergentes, después artistas de media carrera, y un premio a un artista que había consolidado en su país. Después seguimos por aquí, y tenemos otras obras de otro español, aquí está, a ver, vamos a acercarnos porque es más difícil de ver de aquí. Tenemos una obra de Elena, también aquí, de Elena, estas tres obras son de Elena. El este de Elena, ella se lo dijo completamente a Elena Sofía, y aquí está otra obra del 77, también de Elena. Me pareció fantástica una exhibición que hicieron en el reino hace como unos 7, 8 años de ella, y de ahí, pues, he comprado bastantes obras de ella. Arriba, en la parte de arriba, hay un libro arte de un artista, también cubano, un joven, que se llama Ernesto García. Tal vez, si nos acercamos un poco, ustedes podrán ver y darse cuenta de que hay una cantidad de diferentes materiales, madera, papel, cartón, ¿no?, que él los trabaja de distintas formas. Que es una obra en pléxica, por eso la tengo puesta afuera, porque es un material que puede aguantar el calor y el sol, ¿no? Y ahí se refleja también, muy bonito, las plantas de la parte de atrás. Se llama Stephen, es un ademano que ya murió y es de los años 1969. Está clínico sobre plástico, sobre plástico. Y aquí también pueden dar una vueltita para ver dónde estoy. Está la piscina, el campo de golf, y dónde estoy pasando mi confinamiento, que no me puedo quejar, la verdad. Ahora vamos a caminar un poquito hacia mi cuarto para que vean. Vamos a ir caminando hacia mi habitación y vamos a ver algunas de las obras allí. Pero antes, aquí hay varias obras en el pasillo que quisiera enseñarles. Tenemos aquí una obra de Ennio Iomi. Ennio Iomi participó en el grupo Madi en los años 47-49. Esta es una obra del año 49. Es una escultura en metal y se llama Luce entre formas, 1949. Después tenemos una obra aquí, que es de Sandu D'Arié. Sandu D'Arié, como antes vimos algunas otras obras de él, acuérdense que es rumano, vivió en Cuba, volvió en Cuba, y participó también y fue parte del grupo Madi. Estas fotografías pertenecen a un grupo de una colección que tengo de arte, o sea, de fotografía abstracta. En el año 2004 yo empecé a hacer una investigación sobre esta fotografía porque me parecía que, como no habían tenido en su época ningún tipo de reconocimiento, porque no eran artistas, eran fotógrafos de revistas y de otras cosas. Y hice la investigación, encontré cosas maravillosas, experimentos que hicieron estos artistas, estos fotógrafos en esa época. Y comencé a introducirlo dentro de las exhibiciones que hacíamos de arte abstracta. Aquí hay brasileños, argentinos, colombianos, artísticos, coppola, argentinos, y alentí, brasileños. Comenzamos con esta obra, que es una obra de un importante artista brasilero, Barsotti, que es de los años 60, comienzo de los 60. Es una obra que tiene textura, vamos a ver si se puede acercar a la cámara, para que vean que tiene como arena, ¿no? Tiene un plano que es completamente liso y otro que tiene textura. Esto, Barsotti fue uno de los también participantes en el punto concreto en Brasil. Después, podemos seguir caminando y vamos a ir a ver dos cuadros también del artista que anteriormente les hablé, Gustavo Pérez Monzón. Gustavo Pérez Monzón hizo esto también en los años 80, esta obra, que fue también muy de avanzada, porque si ustedes ven, tiene una textura metálica, pero la cartulina en sí no es metálica. La cartulina era una cartulina blanca que él, moliendo los diferentes metales, pudo después ponerlo dentro de la cartulina y frotarlo para hacer ese luque en Cuba. En esos momentos, no teniendo los materiales debidos, era un trabajo bien difícil. Pero Gustavo logró hacer una cantidad de obras de ese tipo, donde textura, metal, etc., en Cuba, en un momento bastante crítico. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez otra obra de Lolozo de Villa. Esta también es una obra monumental para Lolozo, esto que es una obra muy grande, pero está casi un metro setenta, un metro ochenta. Está hecha en madera también, en diferentes colores. Lolozo, vuelvo a decir, fue la precursora del arte completo en Cuba, del año 536. Y esta es una obra del año 55, 56, creo que. Del otro lado, tenemos otra obra de media, otro dibujo. De una, tendremos que decir que yo recolecté muchas obras de los ochenta, porque era una época en Cuba, donde, como hubo mucha rebelión y muchas exquisiciones se cerraron, pues, el gobierno dejó de comprar obras muy importantes en esos años. Y yo he tratado de recuperarlas, porque creo que algún día esas obras son necesarias para regresar al país. Y esta es una de ellas, desde los años ochenta, se llama Viendo al borde del río, viviendo al borde del río, para la casa, él sentado, mirando hacia el otro lado de la ciudad, sentado sobre el río. Es uno de los tantos dibujos que tengo, tengo como sesenta y ochenta y cuatro, entre sesenta y ochenta dibujos de esta época. Podemos ir ahora a otra parte de la casa. Ahora estamos saliendo del pasillo, aquí tenemos el Sandú que antes vimos, y vamos a pasar al recibidor, donde tenemos otro cuadro de Sandú Daríez. Sandú Daríez fue un rumano que vivió en Cuba toda su vida y es considerado un artista cubano. Murió en Cuba, fue uno de los principales concretos en Cuba y en los años cincuenta hizo exhibiciones en Nueva York y el MoMA compró un cuadro de él. Sandú Daríez fue una persona muy innovadora, hizo grandes cosas en el cine, pos la revolución en el año cincuenta y nueve, y de ahí, pues, siguió haciendo abstracción, a pesar de que el gobierno cubano lo tenía prohibido. Ahora vamos a hacer una toma en la escalera, donde tengo una obra que para ustedes va a ser una sorpresa. La escalera, no hay remedio, me van a tener que ver reflejada en la obra porque es como un espejo. Aquí hay dos, no sé si ustedes se podrán dar cuenta, que hay dos escritos. Son dos paneles de mentalidad. Esto, esta lectura, está, por ejemplo, hecha... Y refleja del otro lado la letra perfecta de una escritura sobre un libro, que no sé quién es, pero es una obra muy bonita. Valesca Suárez, Brasilera, y es una obra del 2004. Aquí tenemos una obra de Lolozo de Villar. Ustedes pensarán que tengo muchas obras de Lolo y efectivamente, en el año 2010, cuando descubrí este grupo de artistas, concreto en Cuba, pues, pensé que, bueno, no sé, existe la mejor obra y como empecé a comprarlo, pensando que a lo mejor esta era mejor, o conseguiría otra mejor, y así fue comprando, comprando y compré muchas obras de ella. Esta obra es tardía, es del 1960, cuando Loloz ya cambia su idea, porque la revolución no la deja ser más concretina. Se llama El Arca de Noé, y tiene un poco de movimiento. Aquí tenemos otro, otra obra, que es la obra de, eh, del mismo, esto, Mérida, y Mérida, eh, también de los años 80, como ya les dije, yo compré muchas obras de los años 80, por la importancia que tiene la historia de los años 80. Esta es una obra de Lolozo de Lolozo de Villar. Esta es una obra de Lolozo de Lolozo de Villar. Esta es una obra de Lolozo de Villar, y está él mismo nominándose en las piedras, en una de las piedras. Las piedras, entonces, tienen un significado también en la religión de Lolozo, así que hay una, una provocación de la creación. Aquí hay otra obra, que, eh, todavía no me he apuntado, porque es una obra de, que me acaba de llegar, que es de un artista, eh, que murió hace mucho tiempo, hecha en un cometa, su nombre, Elzo Vanilla, y Elzo, eh, fue un hombre que hizo mucho para que las generaciones siguientes hicieran cambio en su cultura. No sé si la cámara puede acercarse, esto es una historia de Jesucristo, hay un collage en la parte de abajo, una tela pegada arriba, una madera también en forma de, de un tel como de una puerta, y las imágenes de Cristo y de otras cosas que tienen que ver con la religión, ¿no? Él también hacía muchas cosas tratando de analizar la situación de que toda Latinoamérica tenía muchas cosas en común, religión, comida, etc. Y fue muy, estaba muy presente en la obra de él. Ahora, eh, el Museo del Barrio, en Nueva York, está empezando una, una, eh, exhibición, está haciendo el research para una exhibición de él, que será, estará en el Museo del Barrio, también en algunos museos de Europa. El Museo del Barrio, es una persona que, que ha estado un poco olvidada, pero que no vale la pena. Aquí tenemos una obra de un argentino joven, es un hombre de Gerardo Echevarría, es del 2004, y es un polio sobre tela, ¿no? Un poco abstracto, como lo que me gusta a mí, y diversidad de color. Esta es una obra del 2001, de Jarbas López. Jarbas López es un brasilero, eh, estuvo en Cifo, fue nuestra primera, junto con Sara Seno, nuestro primero artista, eh, cuando dimos los premios en Miami, y la idea de la comisión era que él pudiera hacer una obra reflejando Miami, Miami en su obra. Si pueden ver ahí son unas palmeras, el trabajo que hizo está, eh, hecho en, es muy interesante, en fotografía, y, eh, también alfombra. Entonces, él utiliza la alfombra como medio de textura por atrás, y toma la fotografía, y la, la corta en pedazos para hacer esta, esta imagen. Es una obra bastante interesante. Ahora vamos a ir al salón, a ver otra sopa. Aquí de nuevo, otra obra de, eh, Gustavo Pérez Monzón. Gustavo Pérez Monzón, el artista que ustedes vieron antes, que trabajaba con aluminio sobre cartulina. Esto, esta es otra técnica. O sea, él sigue trabajando con aluminio, pero menos brillante. Eh, aquí hay también un poco de lo que él usaba en los aparatos para escribir braille. Gustavo Pérez Monzón. Y con eso, eh, hacía texturas de diferentes tipos. No sé si en la cámara se ve mucho, pero Gustavo hizo también cosas, eh, dibujo a lápiz para una parte que se llamó, eh, la sección AB. Gustavo Pérez Monzón. Y esas también son muy bonitas. No tengo ninguna idea en la casa, pero algún día me gustaría. A lo mejor las podemos ver en el almacén. Eva, ahora dirás tú qué queremos hacer. ¿Queremos ir al almacén en Miami? ¿Quieres comenzar allí? ¿O esperar a que hagan preguntas? ¿Es tú ahora tu llamada? Dime. Bueno, dime tú cómo quieres llevar ahora eso. ¿Quieres que vayamos al almacén? ¿Quieres que hablemos de algo? Yo creo que es interesante. Bueno, obviamente, eh, tenemos muchas preguntas, eh, te interesan mucho de, eh, cómo iniciaste tu coleccionismo y qué es lo que más, por qué, por qué te sentiste, pues, llamada al arte, ¿no? Y eso siempre le interesa a la gente. Tenemos un par de preguntas. Bueno, puedo hacer, puedo contestar esa pregunta y después vamos al almacén. Exacto. Bueno, en realidad empecé de muy joven, como en los años 70, eh, siempre me gustó el arte, estuve estudiando dibujo y pintura, eh, para mí fue esto, bueno, un cambio irme a vivir muy joven para Venezuela. Entonces, esto, bueno, en ese, en ese ir y venir, primero me topé que pude hacer, eh, también en los años 70, una, una, una galería de arte con un amigo. Y los primeros años, bueno, pues, poco a poco empecé a coleccionar. Después, eh, dejé la galería a los años porque me casé, tuve niños y entonces me cambió la vida. Y comencé a viajar por Latinoamérica con mi marido y ahí empecé entonces a interesarme por el arte latinoamericano. Y eventualmente, poco a poco, hubo momentos en que, bueno, comité con empezar a coleccionar cosas internacionales, pero, eh, bueno, ya sabes, cuando uno es joven y tiene niños y todo, pues se hace más difícil. En los años aproximadamente 90 paré, al principio de los 90 paré por unos años porque estaba, pues, en una búsqueda espiritual y tratando de hacer otras cosas para el país y me involucré mucho en fundaciones para los niños, etc. Pero en el año 96 volví a retomar la colección y entonces sí, dije, bueno, voy entonces a ir internacionalmente. Y he conseguido, a través de los años, pues, me fui involucrando más y más en el 2000 hice la fundación y empecé a también ayudar. Yo dije, bueno, si hago filantropía en otras áreas, puedo también dedicarme a hacer filantropía dentro de algo que me gusta y que es mi pasión, que es el arte. Y entonces empecé la fundación en el año 2000 y hemos estado todos estos años, pues, promocionando el arte latinoamericano y los artistas latinoamericanos alrededor del mundo a través de exhibiciones y unos premios que damos anualmente, todos curados por, eh, curadores muy importantes de Latinoamérica que hacen proyectos, o sea, mandan proyectos a la fundación, recibimos como 200 proyectos cada año y de ahí se sacan aproximadamente 10 premios. Premios para artistas emergentes, para artistas de mediana carrera y uno para un artista, accomplished artist, un artista ya reconocido en su país. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi pasión es esa, vivo y sueño y trabajo el día entero en pos de esto y, bueno, lo van a ver, ya podrán ver qué es lo que ha pasado a través de los años con la colección. Sin duda, yo creo que estamos ya preparados para entrar en tu warehouse y gran almacén, que ahí es donde se ve realmente el coleccionista, ¿no? Yo siempre digo cómo trata las obras, cómo las preserva. Claro, esa es la parte más difícil. La parte más difícil es después que tienes cierta cantidad de obras, ¿cómo las vas a cuidar? Porque eso tiene que quedar para las generaciones posteriores. ¿Y qué es lo que uno hace? ¿Y qué es lo que pasa por detrás de las colecciones para que esto siga, continúe, para el continúe para las próximas generaciones? Yo también. Pero podemos seguir con las preguntas, Eva. Sí, podemos seguir con las preguntas. Gracias. ¿Cómo elegiste los lugares en los que tienes base o tienes sede? Porque también has mencionado, en Miami has hecho muchísimos años, durante Art Basel, esas famosas recepciones y grandes exposiciones. ¿Qué significan para ti estos lugares? Madrid, Miami, México, Cuba. Bueno, a Cuba fui hace como unos 10 años porque quería ayudar a los artistas allá y además porque nací allí y yo pensé, bueno, ¿por qué no? Están pasando tanto trabajo y problemas que yo creo que hay que acercarse a ellos. Y he estado allí por 10 años. Con mucha dificultad porque he comprado un archivo muy importante de arte, el más importante del país, que estaba en manos privadas, para donárselo a la ciudad. Y tengo 4 o 5 años trabajando con el archivo y ha sido realmente un dolor de cabeza. No me dan, el gobierno no me da el espacio para poder poner el archivo. Ha sido también puesta arriba el traer los implementos para poner el archivo en orden. No puedo llevar a veces papel antiácido, llevar un escáner también fue difícil. Y ahora estoy repensándome todo, ¿qué voy a hacer? Porque eso se ha convertido en un problema y no sé qué voy a hacer con eso. Con relación a México, bueno, al no estar tanto en Cuba, yo quería estar cerca de Miami porque Miami no es mi sitio, digamos, estable. Está mi familia allí y mis hijas y siempre regreso y tengo casa allí. Pero para mí esto, España, por ejemplo, sí es un sitio para mí que es como casa, ¿no? Y mis hijas están entre España y Mérida, Zucatán. Es más o menos como lo tengo planificado hasta ahora. Entonces, ahora mismo también estás planteando el qué hacer con la colección, pero sí dejas para muchos museos, ¿verdad? Estás muy activa. Bueno, la colección está en toda mi casa, pero hay tanto, tengo tanto. Es más, ahora mismo estoy haciendo una revisión de toda la colección porque tengo muchos años que no, unos cuantos años que no revisaba para limpiarla, ¿no? Entonces, aproveché que tenía este tiempo ahora y con la gente mía, todos ellos nos hemos sentado y voy a sacar como unas 120 piezas de la colección, que no es nada porque realmente en 3.000 piezas, 120 piezas no es nada. Pero sí hay que hacerlo de vez en cuando porque uno colecciona y colecciona y guarda cosas que después ya no hacen sentido con el resto de lo que uno tiene. Claro. Y al final, supongo que todo esto te lleva a ir teniendo clara tu línea de colección, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a coleccionar, quizás es un poco más por tus pasiones personales, pero luego tiene un cuerpo personal la colección, ya es como si fuera un ente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya cuando llegas a este punto donde estoy yo, es una cosa más institucional y entonces ya no pienso simplemente en lo que a mí me gusta, en lo que yo quisiera tener, sino también en qué sentido hace lo que voy a comprar para la colección. Ya mi visión está mucho más enfocada a cómo va a quedar esto en manos de quién, para que eso se preserve para las nuevas generaciones. Entonces entran muchas otras consideraciones que antes no tenía. Y compro cosas a veces que no es completamente de mi gusto, pero que sé que son importantes para el hilo conductor que lleva, por ejemplo, la abstracción o que lleva esto, lo conceptual, diferentes áreas de la colección. Muy importante. Ella, creo que tenemos ya a Sergio. A ver, vamos a ver. Estamos en el almacén. Sergio, vamos rapidito a dar una vueltecita para darles una visión a todos nuestros amigos de qué hacemos en el hilo. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a los almacenes de la colección El Apontonar Sinceros, les digo. Acá justo a la entrada del almacén tenemos algunas piezas representativas, digamos, de lo variado y lo relacionado de las distintas líneas de toda la colección. Por ejemplo, esta pieza es una documentación de una performance histórica del año 1974 de Maginabra Moya. Acá a continuación tenemos una fotografía de la fotógrafa iraní Chirine Chati y algunas piezas latinoamericanas de los años 50 y 60 que ejemplifican un poco algunas de las líneas de la extracción que forman parte también de la colección. Están viendo una pieza de Jesús Soto, ahora del brasileño Sassiloto, y esta pieza muy interesante del 1952 de madera, que es completamente transformable, es de la justa Madi, Carmero, Matos. De Hugo Madi, de Palablamo, Matos. Ah, mira, aquí a la derecha. Esto es una obra de María Maiolino. María Maiolino es una artista italiana-brasilera, vive en Brasil hace muchos años, y esto es una obra icónica. Aquí está ella, a través de la ventana, la ropa de sus hijos que acababa de lavar. En esa época, que son los 60, Ana María no podía hacer su obra porque tenía que trabajar para mantener a sus hijos. Así que esta obra, que es en madera, y tiene también actualmente la ropa, la pueden ver ahí, es parte de una instalación muy, muy importante esta obra para María Maiolino. Acá a tu derecha, ahí, podrán ver una fotografía de la tinta, del teólogo de Karl Van der Sar, que es la pieza de la 2007. Él es un artista de los Países Bajos. Es un edificio histórico también de Brasil en San Pablo. Exacto. Es un edificio histórico en los años 50, que es muy, muy fotografiado por muchos artistas. Acá una pieza del año 1944 de Wilfredo Lam, el artista cubano. Se llama Animal Mines y es un óleo sobre papel montado sobre tela. Esta obra, ustedes pueden ver muchas figuras aquí que son un poco picasianas. Y realmente es porque Picasso y él fueron muy amigos. Mucha gente dice que o él influenció a Picasso, o Picasso lo influenció a él. Y tiene que ver también mucho con la religión de Uruba. ¿Qué tal, José? Tiene más volumen y ahora no tengo imagen. ¿Hay alguien? Caminemos entonces hacia atrás esto. A ver si vemos un poquito, a ver qué pasa en estos archivos que tenemos. Bueno, esta es... No puedo mostrar la palabra. No puedo mostrar la palabra. No puedo mostrar la palabra. Están sin contar. No puedo mostrar la obra sobre papel, pequeñas pinturas, libros, obras. Hay un promedio de unas 600 obras aproximadamente guardadas aquí adentro. Podemos rápidamente mostrar algunas cosas. Por ejemplo, acá, esto es muy interesante. Porque tenemos, son estas algunas de las piezas que forman parte del conjunto de obras de José Bedia. Todas de los años 80, un artista cubano, que ya él anteriormente les había comentado. Estas son apenas algunas de las piezas. Todas son sobre cartulina. Son dibujos y hay como alrededor de unas 80. Exacto. Acá, por ejemplo, una pieza de Raúl Martínez, artista cubano abstracto de Benito Pop en los años 60. También tenemos un dibujo más grande de piezas de Raúl Martínez, que ejemplifican esa transición. Usualmente, todas las piezas están envueltas en papel, en guiados, etc. Hemos quitado el papel para que se puedan ver algunas obras. Hemos ayudado un poco para la dramaturgia de esta visita, pues, haciendo las obras más visibles. Ya, por ejemplo, pueden ver componentes de una pieza instalativa de Francis Salis, el artista belga asentado en México. Son estas dos pequeñas pinturas y también la pieza contiene tres dibujos que están almacenados en otro compartimento. Es como una instalación y varias pinturas y obra. Exacto. Tiene estas dos pinturas y tres dibujos, además. Ahí instalamos, vemos, guardamos fotografías, cosas que realmente necesitan de cuidado, anti-fuego, anti-tudo, pero que no están enmarcadas. A ver, ábrenos esta puerta un momentito. Bueno, esto es un área completamente de trabajo. Esto es puramente taller. Sí, son talleres para empacar, esto, hacer trabajos de estructuras, etc. Después. Esto es un área de fotografía. Correcto. La obra que va llegando toda, pues, hacemos fotografías digitales y todo entra dentro de un gran vaso de datos que tenemos de la ficción. Sí, aquí, por ejemplo, pueden ver una obra del artista colombiano Eduardo Ramírez Villamizar. Esto es una pieza del año 1968. Una escultura llamada Torre, hecha completamente en aquí. También podemos buscar. Esto es una obra de Alejandra Arrechea. Te paro por acá para que vean la... Claro, para que vean la magnitud de la obra. Alejandra Arrechea fue, participó del grupo de los catinteros, se llamaron en 2003 del grupo, y también cubano. Esto es una obra que fue comisionada para mi casa. Él decía que yo era una mujer que me movía mucho y tenía muchas casas, y entonces hizo esto, que son casas que son movibles dentro de la estructura. Las voy a sacar y ponerlas en otro lado. Sí, es del año 2012 y se nombra Hoteles. Acabo de decir que es una pieza de los catinteros, todas de los años 90, 99, 94, 95. Yo, estas obras, o sea, yo tuve mucha relación con ellos en mis visitas a Cuba en los años 90, cuando ellos apenas estaban saliendo de la escuela. Y compré algunas obras de estas y otras que adquirí después, son todas obras de importancia, muy importancia. La de arriba, por ejemplo, la de arriba, se llama Nueves de Tierra de Cuba. Es una obra también muy importante de ellos, y que usan esta obra en Grasa. Hay unas piezas que son instalativas de ellos, pero que están almacenadas, obviamente, en otra parte de la procedencia. Bueno, pues aquí tenemos una cosa muy importante. Esta es Carmen Herrera. Carmen Herrera ha sido uno de mis descubrimientos. En el año 2003, alguien me llevó a hablar. La llamaron. No sé, hay alguien hablando y no se me confunde para poder yo hablar. Esto, Carmen Herrera, tienen esto, bueno, compré mucho Carmen Herrera. Yo le hice su primera exhibición en los Estados Unidos, la hice en Miami en el 2004. Hicimos hasta un film, cuando todavía ella caminaba y salió de su casa. Gracias, o sea, ahora tiene 104 años y ya no sale de su casa ni camina. Pero para mí es un honor haber participado en el proceso de que esta pieza tan importante, pues, fuera conocida en el mundo entero. Ahí hay solamente cuatro. Tengo en mis casas, en diferentes sitios tengo otras. Aquí hay una cantidad de racks que no son movibles porque metimos ahí todas las cosas muy pesadas que no se pueden movilizar. Y también hay mucha fotografía ahí, sobre todo de los alemanes. Ah, mira, una obra importantísima de los años 80. Echate un poquito hacia atrás, Jennifer, para que se vea bien. Barbara Kruger. Es una pieza del año 84, exactamente, se tiene que importar. Sí, Barbara Kruger, una artista conceptual americana y fotógrafa también. Bueno, vamos hacia otra cosa. Ah, bueno, mira, aquí hay una, una, echa un poquito hacia atrás, Jennifer. Hay una, como un collage de diferentes cosas. Son argentinos, argentinos. Aquí tenemos de Madi abajo, un hílito, creo, ¿no? Alfredo Lito, exacto, del año 35. Al lado de eso, un Volpi, el azul y de cuadros. Uri va arriba de este, brasilero también. Falciloto más arriba, el verde, que es de brasilero también. Sí, aquel del mismo, es el mismo artista de la escultura negra que vimos a la entrada. Este es del año 87. Es una pequeña escultura negra de metal que vimos. A la izquierda, Loza. Del 47. 47. Notar Charu. Este es el Melindo Piamingi. O sea, es una representación de algunas de las piezas. Sí, correcto. Y de la colección de arte concreto latinoamericano, que son aproximadamente 600 piezas, más o menos. Vamos al otro ahora, a los venezolanos, que estoy viendo por a través de eso. Dale. ¿Y los venezolanos dónde andamos? Ah, aquí está. Ahí está. Este es Otero, venezolano, precursor de, también con Soto, del arte concreto y cinético. Arriba, lo que se llama una cafetera, que es su transición entre algo que estaba siendo diferente, más bien figurativo, a la abstracción. ¿Los venezolanos en el 48? 48. A la izquierda, tenemos un colorritmo, él hizo colorritmo durante los años 50 y hasta los 70. Tengo varios, a la derecha tenemos también un, un, ¿cómo se llama? Un, no, no, estoy hablando del, ya hablé de ese, el de la derecha, que es un, lo llaman un cartón, un, ¿cómo se llama? Es parte del cartón cruz 10. Un tablón. Tablón, un tablón. Ah, estamos hablando del tablón 14. Sí. Y ahí hay unas, a la izquierda hay unas obras de papel, collage, otras más abstractas, más allá con un cerrucho. Ábrela un poquito blanca, es muy interesante, más conceptual. También de Otero, no el otro, el de a la izquierda, el blanco, el último detrás. Abre, no abre más. No, eso es todo lo que abre. Tal vez si te lo fijas de acá se puede ver el objeto. Ah, hay un objeto, ahí lo ven. Y después a la derecha un cruz 10, muy interesante. Vamos a ver si se ve, porque tienes que moverte suavemente para ver, para ver la imagen y los colores. Para que veas el efecto óptico, exacto. Es un poco difícil, es muy, con la cámara, ¿no? Es un experto. Y atrás, atrás, vemos un rat donde está un artista argentino muy importante que se llamó el Greco. El Greco fue influenciado por otra argentina que vivió en los Estados Unidos, en Nueva York, que es Grillo. Grillo hacía cosas muy orquinas. Cuando él fue a vivir con, bueno, estuvo un tiempo con ella allí viviendo, se dio cuenta de todos estos murales pintados en la calle, los grafitis, y comenzó a hacer esta obra. Si vas a la izquierda, la obra para que vean los detalles del grafiti. Si ves, hay grafitis, cosas, collage, pintado, un poco la influencia esa que él encontró en la calle, tipo Basquiat, etcétera, pero mucho antes, ¿no? Estas dos piezas son del año 64. Justo antes, él murió en el año 65, muy joven todavía. Si ves abajo, si ves abajo, no, no, no te vayas de ahí para que veas una cosa. Lo ves que hay como una transparencia. Es porque él utilizaba ácido, le hacía pipi a las obras, le echaba arena, o sea, trataba las obras como mal, ¿no? Y eso es el deterioro también de la pieza, por ese tipo de cosas. Aquí están los concretos, hay un sanduarié en el centro, todos son cubanos. Y eso, digo, es el sandu. Sandu, estas dos piezas es el 49. Abajo tenemos a Mijares, Martínez Pedro. Mijares, Martínez Pedro, Carreño, Sato Rortragé, todas piezas 50. 50. Pasemos a la otra atrás, a ver. Les vamos a enseñar una pieza muy interesante, dos piezas muy interesantes, aquí hay tres. Una es esta que es un bicho de Ligia Clark. Ligia Clark en los 60 hizo estas estructuras movibles para que fueran interactivas y que la gente pudiera manejarla. Por supuesto, hoy en día valen tanto que es imposible que eso suceda, pero son todas, tienen como unas especies de bisagras y se pueden cambiar y transformar en diferentes objetos. Pero al lado de eso está una obra de Sandú Daríez de los años 50, hecha en Cuba muy rústicamente porque es hecha en madera, pero con el mismo concepto, mucho antes que lo hicieran los brasileros. Es un objeto, si quieren muévelo, puedes cambiar, tiene las bisagras y puedes cambiar el color, cambiar la forma. Y ya les digo, mucho, mucho antes, esto se hizo en los años 50 mientras que lo de Ligia Clark en los 60, con el mismo concepto. Y ahora una pieza muy, muy importante al lado, que es una pieza de Duchamp y se llama Baliz, la Guaton Baliz, la caja en la maleta. Y es una caja que se convierte en una maleta y dentro están todos los objetos que a él más le gustaban y todas las pinturas y algunas obras suyas personales, ¿no? Él hizo varias de estas, las primeras las hizo para regalarles a los amigos y después terminó haciendo una obra muy importante de Duchamp. Ahí hay muchas cajas llenas de, un momentito hacia atrás, porque hemos estado en un problema de reconstrucción del almacén y tenemos muchas cajas con muchas cosas botadas, porque no sabíamos si no teníamos que mudar o no. Entonces, van a ver eso alrededor de... Ah, mira, este es el otro almacén, el almacén de las cajas, donde guardamos cosas que son muy grandes o no se pueden mover. Esa es, por ejemplo, una obra, mano izquierda, una obra de Krasberg, brasilero. Muy importante. Ah, mira, esto es una parte de un performance de Krasberg. Eso es algo que se puso en una performance de ella. Vinos un poquito de... ¿qué cosa hay guardada? Obviamente aquí están esas piezas que tienen una dimensión mucho más grande, ya sea instalaciones, esculturas grandes, video instalaciones, piezas que bueno regularmente tenemos que sacar y tenerle digamos que infeccionarlas para ver su estado de conservación. Hay piezas muy diversas como por ejemplo esta pieza del artista chicano de Joseph Martínez que es también artista premiado por Sifo, aunque esta pieza él la había adquirido años antes para la colección, se llama Divine Violence, es una pieza del 2007, acá hay por ejemplo una pieza grande de los carpinteros, estantería del año 2008. O sea, todo eso, como ves, está todo con números, con códigos, todo eso está dentro de un banco de datos. Hay una cosa muy interesante, atrás, 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 camina atrás. Hay una obra de Bill Viola que es un video muy grande, de 5 metros más o menos, que se hizo para la, se llama The Raft y se hizo para las Olimpiadas en Grecia, creo que en el 2004. Podemos seguir caminando, sigue hacia adelante. Dale Sergio, vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasó? Ahí a la izquierda tenemos una puerta grande, es donde está la cuarentena, ¿verdad? Exacto, sí, esta es la puerta de entrada del almacén, las piezas permanecen en cuarentena afuera cuando recién van a entrar al almacén, ya sea porque se han dado adquisiciones o porque hayan sido prestadas, y una vez que pasan por el periodo de cuarentena son examinadas acá adentro para garantizar que su condición física está en perfecto estado, como por ejemplo esta pieza que recientemente se ha adquirido, que es una instalación con múltiples componentes hechos de cemento, es una naturaleza muestra, si puedes ver acá algunos de los elementos, digamos que está aquí en la parte técnica de ser infeccionada y tal. Bueno, después hay una serie de cosas que también necesitamos tener, por ejemplo, abre ahí la puerta, tenemos aquí todo un sistema de gas que se utiliza para estar segura de que no tenemos problemas con si hay un fuego y nos echen a perder la sobra, eso lo que hace es que el gas sale y reprime el oxígeno y así apagamos el fuego. Y se estrancan todas las puertas automáticamente. Hoy se pueden dar ustedes cuenta de la cantidad de detalles y cosas que hace falta para preservar una obra, ¿no? Después vamos a ver, nos queda un pedacito más del almacén, ¿verdad? Chiquitito. Un pedacito así pequeño. Ajá, pero aquí todavía caja llena de cosas, caja llena de obras que hemos ido guardando por la situación que les acabo de decir. Claro. Y en esta última sección del almacén es donde se guardan pequeñas esculturas, componentes pequeños de instalaciones, hay también cosas muy diversas, algunas se encuentran, bueno, la mayoría de ellas se encuentran empacadas. Acá pueden ver, por ejemplo, una pieza de Elsa Granco, la artista venezolana, luego, pues, una escultura también de Carlos Rojas, el artista colombiano. Un Marta Boto, una pieza, una escultura cinética de Marta Boto, pueden ver al fondo, la artista argentina de los años 60 es esa. Es, por supuesto, aquí hay un promedio de entre 500 y tantas piezas almacenadas solamente en esta sección del almacén. Correcto. En total tendremos aproximadamente unos 1.700 metros, siempre todos pidiéndome que no sopre más porque ya no hay espacio o que venda algo para hacer más espacio, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero, bueno, eso es la visión completa, ¿verdad, Sergio? Exactamente. Bueno, ahí vamos. Entonces, Eva, como quieras, pasamos a las preguntas si quieres. Bueno, Sergio, gracias. Qué maravilla, ¿eh? Un gusto, un gusto. Para cualquier apasionado del arte es increíble. La primera pregunta que nos hacen al ver todo esto es cómo haces para todos estos almacenes. En primer lugar, me dicen, restauración, tienes siempre a esa gente que te restaura. ¿Cómo es la restauración en temas de contemporáneo? Bueno, ¿qué criterios siguen para almacenar? Están muy interesados en todo este back, ¿no? La parte que no se ve normalmente. Claro. Bueno, es una pregunta bastante general. En términos de almacenamiento y conservación de las obras, tratamos siempre, en la medida de lo posible, de estar actualizados y seguir los protocolos internacionales que se usan en los museos. Para ellos tenemos una red de información y nos mantenemos siempre al tanto de las medidas de seguridad, al menos básicas, que deben ser tomadas para la conservación de las obras. En cuanto a la restauración, tenemos un plan de restauración en dependencia también del presupuesto que tengamos, por supuesto, para ir restaurando las piezas. Me imagino que la pregunta de Alberto entiende, o sea, implica un poco también el reto que significa restaurar las piezas de arte contemporáneo. Porque obviamente, por ejemplo, aquellas piezas de Greco que él ha estado enseñando en el año 64, son piezas que por su propia naturaleza intrínseca están un poco maltratadas. Tenemos otras piezas que son de tierra o de plástico o de materiales perecederos. Cada una de ellas es un universo aparte, que lleva su propio análisis, discutirlo con los restauradores. Nosotros no tenemos un equipo de restauradores acá adentro, o sea, contratamos por lo general restauradores especializados en cada una de las áreas, porque no es lo mismo, por supuesto, una pieza de papel que una estructura o una pieza metálica que va en exteriores. En la medida de lo posible, siempre tratamos de mantener ese plan de restauración. Bueno, nos dicen también, enhorabuena a todos, enhorabuena por la colección, increíble. ¿Las obras que adquieres, primero las ves siempre directamente, físicamente? ¿Es una condición sin ecuana que tú veas las obras físicamente? Mira, te digo, de verdad, hasta ahora ha sido así. En este confinamiento nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que no se pueden mover están comprando online. Y bueno, habrá, y creo que habrá ciertas cosas. Yo he comprado cosas, por ejemplo, que sé que van a una opción, a lo mejor que no está en Nueva York o un sitio cerca de mí, y veo, por ejemplo, si esa pieza me interesa. Ya la conozco, no me importa no verla físicamente. Pero en general, el 80% del peso, quiero ver la pieza. Quiero ver la pieza, sentirla, tocarla, verla por toda su forma. Claro, y esa es una de las cosas que los amantes del arte estamos notando ahora, que nos falta el tocar esas obras, pero tú convives con muchas de ellas. Nos dicen, claro, que como también tienes artistas españoles, nos están preguntando, dinos algunos nombres de artistas españoles relevantes en tu colección o que creas que son importantes. Bueno, Elena Sins es muy importante. Esto, también tengo obras de una persona muy joven. Mira, estas son las obras que no pudieron ver allí muy bien, es porque, estos son Elena Sins, porque tenían mucha luz y son muy blancas, ¿no? Está la otra también, no sé, son dos obras de Elena Sins que no se pudieron ver. Está también Ballester, que es un fotógrafo fantástico. Tengo también Jordi Alcaraz, Jordi Alcaraz, que es un artista también, bueno, de mediana carrera, ¿no? Muy bueno. Y otros, también tengo Tapies, pero una cosa de transición, no está mucho dentro de la colección, pero sí, tengo algunos así de españoles, claro que sí. ¿Y venezolanos? ¿Nos puedes mencionar algunos? Muchísimos, muchísimos, Otero, Soto, Balteo, Joveneto, Gidili, casi todos, muchísimos, muchísimos. En la parte concreta y cinética y en la parte también más contemporánea. Me preguntan también, creo que desde Perú, será, ¿de qué años son los dibujos de Bebia que nos has enseñado ahora? Mira, eso, todos son de los 80. Los 80, como dije anteriormente, es una época que para Cuba ha sido vital para los cambios que se hicieron dentro, había mucha, esto por supuesto, protesta contra el gobierno y como había tanta protesta del gobierno, pues el gobierno mismo no compró obras de esa época. En este momento, yo creo que es importante, para mí fue importante recolectar todas estas obras porque creo que eventualmente tendrá que regresar a Cuba cuando el medio los permita, ¿no? Y yo tengo como de Bebia, tengo esos dibujos que son como casi 80. Son muy buenos. Es la época mejor de él. Ela, ¿cómo te estás entreteniendo ahora en el confinamiento? Bueno, pues mira, estoy, he estado escribiendo mucho porque estoy escribiendo una novela. Gracias a Dios tengo, aquí hay calor y he tenido la oportunidad de disfrutar el sol, de caminar por el campo de golf. O sea, no me puedo quejar porque no ha sido tan grave. Y aquí hay pocos, realmente hay muy pocos infectados, así que no ha sido un sitio que esté en este momento de gravedad. Pero sobre todo he dedicado mucho tiempo a terminar mi novela que acabo de terminar ayer. ¡Qué maravilla! Cuéntanos un poco de qué va la novela. Bueno, la novela es una novela, pero está básicamente enfocada en mis memorias, ¿no? Hay partes que son realidad, otras partes que no son realidad, que viene todo de la cabeza. Pero bueno, habla de... Voy a hacer otros libros, voy a hacer como tres libros porque creo que amerita la pena dedicarle, por ejemplo, el libro de... Quiero hacer un libro sobre mi experiencia en el arte y eso debe ser solo eso, ¿no? Otra que es mi experiencia en el mundo un poco esotérico y la búsqueda de la felicidad y de quién era y otras cosas en otro libro. Y esto toca varias partes de eso, pero también mucha fantasía. Hay un poco de... Bueno, o sea, que esperaremos otras partes de tu vida en otros libros, ¿verdad? Y cercanas al arte, supongo, también otros de los libros. Sí, mucho, mucho. Mucho. Oye, nos avisarás cuando podamos comprar el libro, ¿no? Sí, vamos a ver, ahora voy a entrar en revisión y tal y bueno, entonces yo creo que demorará unos meses hasta que esto pueda salir, ¿no? Y supongo que habrás estado también recibiendo algunas llamadas de gente del arte, de artistas preocupados, de galerías... Bueno, cientos de llamadas, todo el mundo, que dónde estoy, cómo la estoy pasando. Y claro, yo también preocupada por todo, sobre todo, todos ustedes que están en España que han pasado este terrible momento, ¿no? Y tengo tantos amigos allá y otros que han muerto. O sea, ha sido realmente... Es un tiempo de reflexión, pero también de ver qué... Cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante, que creo que va a cambiar plásticamente. Creo que vamos a ver cosas que sabíamos que existían, pero que no la utilizábamos. Con el mismo internet, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no hace falta mucho moverse de la casa, ni para que los niños estudien, ni para uno trabajar. Creo que eso va a hacer a muchas personas que viven en ciudades muy grandes, pues repensarse dónde quiero vivir. Quiero realmente estar en estas ciudades con demasiada gente, con demasiadas presiones, o vivir en un sitio más pacífico, en el campo, en la montaña o cerca de la playa. O sea, creo que van a haber cambios bastante drásticos en nuestra vida y cómo manejamos lo que hacemos. Y sí lo va a haber. Bueno, tú por lo menos tienes ciudades que te acogen para elegir. De todas formas, me están preguntando si tú recomendarías algún libro para leer ahora. Bueno, imagínate, yo estoy leyendo ahorita unos libros de precisamente una cubana, amiga mía también, escritora, se llama Wendy Guerra. Y hay varios libros de ellas, unos que me he leído ya y otros que voy a leer, como el que más me gusta a mí es Todos se van, que es el comienzo, es el primero que deben de leer, porque ahí habla de su vida también en Cuba, pero es muy interesante, no hay muchas otras cosas que han sucedido. Y después Negra, que es también de ella, que lo he estado leyendo. Estoy leyendo ahora un libro, bueno, veo un poquito de uno y de otro porque no tengo tampoco el tiempo, hasta ahora no he tenido el tiempo, he escrito mucho, me he dedicado mucho a la escritura, ¿no? Pero otro, esto, un libro muy especial, que me imagino ya muchos lo habrán leído, es El hombre que amaba a los perros. Esto, bueno, hoy en día, no sé, depende también de la lectura de qué es lo que le gusta a cada uno, ¿no? Joela, tengo una pregunta para hacerte. Bueno, varias, tenemos varias preguntas. También hablando un poco del momento que estamos viendo del coronavirus, efectivamente, vamos, por colación, colateralmente, vosotros hacéis en CIFO bastantes exposiciones y también sobre todo con los grant, con la gente, o sea, con los artistas a los cuales les dais el premio. Supongo que todo esto se pospondrá, no se cancelará, pero se pospondrá para cuando todo esto se pueda reabrir, reanudar, ¿no? Como está pasando en casi todas las exposiciones, lamentablemente. Porque como nuestro, lo hemos cancelado, lo hemos pospuesto, pero creo que para el año que viene, porque como no sabemos cómo va a funcionar, cómo van a funcionar las instituciones, estamos viendo el colapso de todos los museos, los museos, me han llamado muchos directores de museos diciéndoles que no saben qué van a hacer, porque no solamente los patronos del museo están en la misma situación que el museo, los negocios están caídos, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No sabemos, no sabemos. Esto es lo mejor para hacerlo para los años 100. ¿Y cómo va a cambiar? Entonces, hemos dicho que vamos a proponer esto para el 21. Otra pregunta interesante que nos hacen, que a mí también, bueno, yo creo que a mucha gente le puede divertir escucharte, ¿qué arte emergente habéis estado coleccionando en estos últimos 10 años? Porque, como he explicado al principio, sabemos que tú eres una coleccionista súper activa, también en arte contemporáneo hemos visto unas piezas ahí, pero lo que hemos visto mayoritariamente ahora, piezones increíbles, pues a lo mejor de artistas más latinoamericanos, pero de emergente en los 10 últimos años, ¿qué nos puedes decir hacia dónde va tu colección? Mira, tengo muchos emergentes, muchos. Claro, como he estado mucho tiempo en Cuba en estos últimos años, he comprado también muchos emergentes cubanos, muchachos emergentes cubanos, pero esto, por ejemplo, ahora yo quisiera, después que me reorganice, estoy reorganizando ahorita la colección y estoy reorganizando toda mi vida, estoy reorganizando todo el libro, pero mi idea era ahora, voy a limpiar una parte de la colección para dedicarme a más a los emergentes americanos, porque han sido un área que yo realmente he olvidado un poco dentro de la colección, los americanos. Tengo algunos americanos con renombre y tal, pero pocos de la zona más emergente, entonces quiero dedicarme ahora, si Dios me lo permite y tengo el tiempo, más a la investigación de qué está pasando en los Estados Unidos en este momento del arte. Los Ángeles y la zona más. Los Ángeles, hay un movimiento, por ejemplo, que estábamos hablando ahí del chicano que vimos, esto de lo que llaman Latinx, ¿no? Latinx, que es el latino que por alguna razón ya tiene tiempo en los Estados Unidos o ha nacido en los Estados Unidos de padres latinoamericanos, ¿no? Y hay un cierto movimiento, acuérdate que en los Estados Unidos somos 60 millones de personas en este momento latinoamericanas y van creciendo, es la población que más crecimiento tiene dentro de los Estados Unidos, lo que significa que dentro de poco, quién sabe, somos la minoría más grande, pero eventualmente podemos llegar a ser hasta la mayoría. Entonces, todo el mundo ahora se está dando cuenta que la importancia del latinoamericano y del latino que vive en los Estados Unidos también. Y eso lo podríamos enlazar con otra de las preguntas, por ejemplo, que nos hacen que, ¿cuál es tu consejo para coleccionistas jóvenes? Mira, yo, primero, yo creo que todo el mundo siempre piensa que el coleccionar necesita mucho dinero y en realidad eso no es así. Y siempre llevo, hago esta misma comparación, estos dos señores americanos, que ella era profesora de un colegio, él era cartero, y que los dos guardaban 100 dólares todo el tiempo para ir y comprar alguna obra. Como no podían comprar grandes obras, compraron dibujos. Pero, ¿qué pasó? A través de los años tenían dos mil y pico de dibujos de los grandísimos artistas. Porque yo siempre le aconsejo a los jóvenes que deben de coleccionar gente de su propia, digamos, edad, de su grupo homogéneo de edades. ¿Por qué? Porque tú vas a crecer con ese artista y lo vas a ver crecer. Y obras que vas a comprar a muy poco precio se van a revalorar con el tiempo. Y el coleccionismo es un aprendizaje. Es sentarse a ver cómo tú vas a sacar el máximo de eso que estás haciendo. Para mí ha sido el camino de más valor en mi vida porque he aprendido con los artistas, con el coleccionar, muchas cosas. Entonces, tú puedes empezar con cosas mínimas. Dibujos. Lo que hay que hacer es una investigación, preguntar mucho a las galerías. Cuando uno va a las galerías, hacer que el galerista siempre tiene una buena opinión de cómo van los tiros, por aquí, por allá. Muchos galeristas, no uno solo, pero los que más se acerquen a ti, digamos, a tu forma de ser y que te lleves bien con ello, eso, los galistas te pueden ayudar mucho a enseñarte qué está pasando en la escena. Y puede empezar, se puede empezar con cosas mínimas y con ese proceso de averiguar. El internet ahora es una herramienta maravillosa para hacer las investigaciones. O sea, van a tener muchas cosas en la mano que, por ejemplo, no había cuando yo empecé. Qué importante lo que has dicho también de las galerías, porque realmente para la gente que está empezando es importante, es como una especie de criba que sabes perfectamente si tú confías en una galería, una galería interesante, buena, con artistas interesantes y que te puede dar esa ayuda al principio para no equivocarte o saber que estás también dentro de todo lo que es el circuito, porque esas galerías son tan importantes para los artistas, son las que también les ayudan a crecer y a ir a ferias y a ir a conocer a buenos coleccionistas como tú en concreto, etcétera. O sea, que sí que es verdad que es importante también el apoyo a galerías ahora, además que están cerradas por coronavirus, aunque bueno, pues poco a poco también están haciendo... Claro, hay que decir un poco, cuando tú haces el seguimiento a un artista, tú te das cuenta que una galería pequeñita de pronto tiene un artista que parece significante, pero ese artista crece y cambia de galería. Y cambia a lo mejor de galería dos y tres veces. Y antes de llegar a Gagosian o a House & Worth o a YQ, ha pasado por otras galerías que le han dado su tiempo y lo han promocionado. O sea, toda esa línea de galerías son todas válidas. No solamente... O sea, yo veo mucha gente que va directo, no ha coleccionado mucho en su vida, y va directo a gastarse millones en obras porque es un estatus símbolo colgar en su casa un warhol o colgar en su casa un basquiat o algo por el estilo. Yo creo que eso no se trata del coleccionismo. El coleccionismo se trata de la investigación, de la averiguación, de encontrar al artista, de saber qué hace, cómo es su vida, por qué. Todo tiene mucha relación con la cultura y las cosas que están pasando mundialmente porque el artista siempre refleja la comunidad en que vive y lo que está haciendo. Eso es importantísimo lo que estás diciendo. También los museos es un lugar maravilloso para aprender y para acercarse al arte. Podemos pasar, porque parece que tenemos la imagen solamente del almacén, podemos pasar a mí o a ti o al que quiera como imagen grande. Yo creo que si quitamos el almacén puede salir, a lo mejor es en tu ordenador. Bueno, está bien o no, me pones uno a mí o a ti o en la línea, ¿no? Para que ellos puedan recoger. ¿Me estás oyendo? Sí, ahora te vamos a poner a ti, Ela. Ya estás tú. Ok, buenísimo. Bueno, pues todas las preguntas que quieran, ¿cómo no contestamos? Pues sigue habiendo. Y una de ellas es precisamente qué relevancia das a la estética. Y esto viene muy a raíz de lo que estabas comentando, de que hay que investigar y qué es comprar arte, ¿no? Una parte es la estética, pero no lo es todo. Mira, yo creo que al principio, cuando uno comienza, tiene mucho que ver la estética, porque tú eres atraído por aquello que te gusta o que tiene cierta afinidad contigo. Con el tiempo, por ejemplo, en mi caso personal, es una cosa, es el sentir. Yo a veces me he parado ante una obra de arte y lloro. Lloro porque me llega tan dentro, me llega a que me toca mis sentimientos más profundos, ¿no? O a veces veo una obra y siento como que me quiero apartar de ella. Eso también es arte. O sea, el arte tiene que tocar a la gente, tiene que tocar no solamente visualmente, sino sensorialmente. Tienes que sentir que eso te atrae o que eso rechaza. Si te rechaza, pregúntate por qué. Porque eso es muy importante para poder hacer las comparaciones entre lo que tú vas a coleccionar y cuál no. Me recuerdo una vez que vino una, estuvo conmigo una curadora. Ella venía de hacer curadurías de gobierno para las embajadas, o sea, organizar las embajadas. Y me vino y me dijo, quiero hacer una curaduría contigo que sea de la violencia que hay hoy en el mundo. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que yo no compro nada con esa idea de eso? No es mi estética comprar cosas de violencia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella hizo una exhibición completa sobre la violencia sobre mi colección. Y yo me quedé pensando, a veces uno no se da cuenta. Y en las obras hay cosas que intrínsecamente viven ahí y tú, por tu forma de pensar, por tu camino, no las ves. O sea, hay que analizar siempre, no solamente lo que vas a comprar, sino lo que ya compraste. ¿Y qué significa eso dentro de lo que tú estás haciendo, del camino que tú estás recogiendo? Exactamente. Bueno, yo a veces escucho a algunos coleccionistas que dicen que primero te coleccionas a ti mismo, luego te abres al mundo y luego ya hay un paso más elevado que es el pasar a compartir. Yo creo que tú cumples los tres. Pero nos dicen si has tenido alguna equivocación comprando. Miles, no, una, muchas. He comprado cosas pensando, al principio sobre todo, al principio de coleccionar, esto, compraba cosas por la estética, porque me parecía que, no sé, que el color me gustaba, o la luz, o lo que fuera. Y después con el tiempo me di cuenta, o rápidamente me pude dar cuenta que no, que realmente eso no era, o que eso no entraba dentro de lo que realmente yo quería, coleccionar. O sea, otras veces en el precio, compré cosas que pensé que el precio era correcto y no lo era. O sea, pero la equivocación es lo que nos hace el aprendizaje. Nadie aprende de todo el éxito que uno tiene, sino aprendemos de los problemas, aprendemos de las caídas, y eso es parte del coleccionar también, equivocarse mucho. Qué importante. ¿Y si recuerdas esa primera obra que compraste? Es algo que a la gente le gusta siempre saber. Bueno, mira, me acuerdo de la primera obra que compré, pero esto no fue la obra que más me marcó. O sea, yo compré, cuando tenía la galería, compré una obra, era muy jovecita, de un venezolano que se llamaba Thomas Golding, que era una quema. Él pintaba este campo lleno de fuego y tal, que esa obra después me la robaron, en Caracas entraron a la casa y me la robaron. Porque era importante para él. Pero la compré por la estética y por lo que me rodeaba en ese momento, porque también hay que pensar que eso que tú te rodeas es lo que eventualmente vas a comprar, ¿no? Esto, pero la obra que más me ha marcado a mí, que hice un cambio total, 180 grados, fue una obra de Soto, porque yo había comprado muchas obras mexicanas de los muralistas y otras cosas que realmente después cambió, eso cambió totalmente. Y fue cuando empezó mi amor hacia la abstracción, hacia el simetismo, otra cosa. Quería comprar una obra de Soto porque me había llamado la atención, una obra que había visto en casa de una amiga, con el color, y buscaba una obra de color, armoniosa de Soto. Y llegué, y una amiga me lleva a una galería y veo esta obra del año 60, que se llama Sensaciones, Vibraciones, y es una obra toda llena de alambres y, o sea, es una cosa como extraña. Y yo me paré delante de esa obra y dije, yo quiero comprar esto. No era mi estética, ni lo que yo estaba comprando en ese momento, ni lo que yo quería comprar de Soto. Pero me quedé como parada allí frente a la obra, mirándola, diciendo, tal vez, no la entiendo, pero tengo que sentirla para ver si es algo que no conozco va a resonar. Y sí fue. Después de un rato mirando la obra, empecé a sentir una cosa como una atracción rara dentro de mí y dije, la compro y la compré. Y esa obra me hizo a mí cambiar totalmente de lo figurativo y de otras cosas que estaba comprando a la atracción, que hasta ahora es lo que más prevalece en la colección y lo que más me gusta. O sea, que la curiosidad es una cualidad fundamental a la hora de coleccionar. Bueno, la verdad que la curiosidad es lo único que nos mantiene vivos y jóvenes. El día que tú pierdes la curiosidad por la vida o la curiosidad por lo que estás haciendo, entonces envejeciste. Pues tengo una pregunta interesante de Gerardo Mosquera. Hola Gerardo, gracias por unirte. Que te pregunta ¿podrías comentar el archivo sobre arte cubano que adquiriste y cuál es su situación o cuál es su situación? Mira, un archivo muy, muy importante en Cuba de arte cubano que estaba en manos de un privado, Vegas, José Vegas. Lo compré con idea de digitalizarlo todo y después llevarlo y regalárselo físicamente a la ciudad de La Habana o Cuba, ¿no? Llevo exactamente cinco años luchando con esto. Este es uno de los graves problemas que tengo en este momento porque durante todos esos cuatro o cinco años llevar las, digamos, las cosas más necesarias para mantener el archivo como papel antiácido, carpetas, guantes, desde los guantes hasta las batas que se usan en el laboratorio. Prácticamente las he tenido que pasar con mi maleta o que alguien me las atraiga porque ni tengo estatus, el gobierno no me ha dado el espacio para poder meter, lo tengo en mi casa en unos espacios en Cuba porque no he podido, ni me han dado el espacio, ni me han dado la posibilidad de traer, he traído un escáner para poder empezar el escanear el archivo que ya lo comenzamos, pero eso ha sido a pedacito, uno me trae el lente, el otro me ha traído la cámara, el otro una pata de la base y así. Entonces, estoy ahorita realmente gerardo en un problema porque no sé qué voy a hacer con el archivo. Qué complicado es trabajar con gobiernos, ¿no? También. Muy complicado. Yo no sé cómo se me ocurrió meterme con el gobierno español también. También, también. Pues porque tienes esas ganas de compartir y esas ganas de enseñar un poco lo que hace Tifo, ¿no? Un poco divulgar y conectar los artistas con la gente y eso es lo que te pasa, que eres muy generosa. Y estoy convencida de que los coleccionistas como tú preserváis la historia. Al final tenéis esa responsabilidad porque si nadie está, si la parte política pública no se está dando cuenta, tú por ahora lo que estás haciendo es preservar y mantener esa parte de la historia que más adelante te lo agradeceremos mucho más. Claro, es que mira, si tenemos museos como el Prado es porque alguien en aquella época pudo guardar las obras, cuidarlas, el Goya, todo eso pasó por manos privadas o iglesias o gente que los preservó para que hoy estas generaciones podamos admirar lo que hay ahí. Yo creo que la responsabilidad de nosotros es estamos cuidando las obras, realmente no las tenemos porque no nos las llevamos a ningún lado cuando nos morimos. Y yo he pensado mucho en esto, fue una cosa que le di mucho cabeza tratando de ver, bueno, cómo voy, parte de esta colección, a preservarla para las generaciones próximas. Pero de verdad ha sido un cuesta arriba porque primero pensé que era España por la situación de que yo creo que es la que más conexión con toda Latinoamérica tenemos, que España es, digamos, nuestra madre tierra. Pero vemos que en Latinoamérica tampoco hay las condiciones, cambian los gobiernos, no se ocupan de los museos, la cultura es lo primero que le cortan el dinero. Entonces dije, bueno, Europa, España, primer mundo, esto lo van a preservar para el futuro, para la grande, pero no ha podido ser. O sea, creo que los gobiernos, sobre todo de ahora, están más preocupados en otras cosas, en la política, en otras cosas, más que en qué, qué necesita el pueblo para el futuro o qué es lo que realmente deben hacer para preservar estas obras. Siempre pienso en mis hijas, claro, ellas heredarán parte de esta colección, pero cómo esto, porque yo no quería, la verdad es un gobierno, para que la, después se la guardaran en un almacén o repartirla a pedacitos y pierde el concepto de lo que yo he hecho por tantos años que es un hilo conductor que es una colección. Eso es otra cosa que, bueno, tendré que pensar, mis hijas, no sé qué irán a hacer el día que me muera con esto, les he pedido que, bueno, que continúen mi labor y que continúen con, por lo menos, con la parte latinoamericana, toda junta, para que otras generaciones pueden acceder a esto, pero. Eso sería maravilloso, nos preguntan además si tienes planteado hacer un catálogo. Tengo muchos catálogos, como por ejemplo, si me dan ahí un momentico el libro verde, Sara, esto, tengo, hemos hecho muchos libros con Sifo, tengo algún catálogo, mira, les voy a enseñar este libro, no sé si se ve bien, aquí, este, es sobre la abstracción latinoamericana, este es un libro donde está parte de la colección, esto, abstract, de la abstracción latinoamericana. Lo pueden conseguir por Amazon, creo que Amazon lo deben tener también, sino la fundación, a través del website de la fundación también lo pueden adquirir, y hay otros tramas sobre artistas ya específicos, por ejemplo, el amarillo, tráemelo, el Adiós Utopia, que es un libro que cuenta la historia de Cuba, el Arte en Cuba muy interesante, donde Gerardo también fue uno de los curadores, este es el libro, ¿lo ven? Maravilla. Es fantástico, esto también lo, no sé si se ve ahí, todo este, Yela, esos libros se pueden comprar a través de la fundación o en librerías de Amazon? A través del website pueden comprar, de la fundación pueden comprar cualquiera de estos libros. Lo están compartiendo ahora mismo por el chat, y si no, lo compartiremos también cuando enviemos el vídeo para que si quieren comprar. De todas formas, sí, sigue habiendo muchas preguntas en torno a cuando compras una obra de arte, están muy centrados en la parte tecnológica, ¿cómo se puede comprar ahora a través de esta tecnología si no puedes ni siquiera sentir la obra de arte? ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos meses con los coleccionistas? ¿Cómo se van a acercar al arte? Bueno, yo creo que me dicen que hay muchas pruebas que se han hecho, creo que Sotheby hizo una pequeña subasta y tuvo mucho éxito online. Yo me imagino que los coleccionistas que ya conocen las obras, que ya conocen los artistas y conocen la obra como es, hoy por hoy también los, digamos, las casas de subastas, todas te dan todos los reportes de la obra como está, ¿no? Entonces, si tú pides todos los reportes para estar seguro que la obra está en buen estado y tal, y conoces ya al artista, pues me imagino que podrás online pues hacerlo. Es diferente la, claro, uno no es lo mismo ver una obra plana en un screen que cuando tú te presentas en esto. Eso va a cambiar porque yo creo que ahora hay muchas aplicaciones, hay muchas aplicaciones 3D que van a poder enseñar la obra tridimensionalmente y entonces las cosas serán diferentes. Yo creo que será mucho más fácil para adquirir una obra online, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué hacer cuando de repente te presentan a un artista con mucha proyección? Te lo habrán dicho muchas veces. Este artista, bueno, va a ser la bomba dentro de unos años y a ti no te emociona mucho. ¿Cómo haces con esa...? Bueno, a mí no me emociona mucho por lo siguiente. Yo estoy cansada de oír cuando vas a una feria o a una galería y te dicen no, porque el momo va a comprar lo que está comprando o porque el té lo vino a ver y lo está comprando. O sea, para mí eso es como, yo le digo, bueno, pues vénaselo al té, vénaselo al momo. En mi caso personal, que ya yo tengo mucha experiencia, he visto mucho, es diferente. O sea, a mí me gusta descubrir un artista, me gusta ayudar un artista que está empezando su carrera. Igualmente que ayudé a Carmen Herrera cuando Carmen Herrera no la conocía a nadie en el Don Victón y fui a verla y pensé que era una artista jovencita y de pronto me dijeron, no, tiene 89 años. Eso me emociona, me emociona ver a alguien o que fue olvidado y que realmente es bueno o un artista joven que realmente es bueno y necesita un apoyo o un, por ejemplo, Gustavo Pérez Monzón que dejó de trabajar durante 20 años pero que es un fantástico y magnífico artista que tengo muchas cosas desde los 80 y de ahora también, ¿no? Que gente así son, que sé, que valen, que tienen valor pero que simplemente por las razones que sean han estado fuera del mercado o olvidados. Eso me gusta. Me gusta. La fotografía, abstracta contemporánea latinoamericana, por ejemplo, que tengo, eso fue una investigación que yo hice en el 2004 porque dije, voy a hacer una, quiero hacer una exhibición del arte concreto latinoamericano y no hay fotografía. Existe tanta fotografía de otras épocas. ¿Qué pasó con esos fotógrafos? Bueno, no eran artistas, funcionaban para periódicos, revistas. Y bueno, pero yo quiero, alguno tiene que haber estado haciendo incursiones o probando con la abstracción porque era lo que estaba en el modo en ese momento. Y efectivamente conseguí muchísimos fotógrafos que estaban trabajando con, haciendo experimentaciones con la abstracción y compré como, en esa época, pues como 400 obras de fotógrafos, fotografía, ¿no? Y después, claro, ya he sabido que ahora ya están en el mercado, yo lo incluí en muchas de las exhibiciones que hicimos a los fotógrafos y hoy en día pues ya tienen, muchos tienen ya renombre y se conocen a pesar que están muertos. Así todo. Es muy interesante porque además nos han mencionado qué maravilla las obras que has enseñado de Carmen Herrera, pero no sé si tú estás de acuerdo con que las obras del principio de los artistas, las primeras obras que crean son más interesantes que las que ya crean cuando están reconocidos en el mercado. Bueno, yo lo que, depende, ¿no? Depende. Hay, todos los artistas somos humanos todos y hacemos no todo bien. Una vez las obras son buenas, a veces no son tan buenas. Y yo esto, sí, puedo pensar que X periodo, por ejemplo, tú tomas un artista muerto y tú dices, bueno, Lam, ok, el periodo de los años 40 fue muy productivo y fue muy bueno porque, bueno, vivía en Cuba, o sea, regresó de la guerra a Cuba, no había materiales para trabajar, trabajó mucho de papel craft porque era lo que conseguía y fue una época muy productiva. Cuando tú puedes analizar a un artista completo porque está muerto, puedes decidir, bueno, realmente sus obras mejor fueron en tal época, pero cuando tienes un artista vivo que empieza a producir, bueno, pues tendrá obras muy buenas y va a tener cosas muy malas. Yo creo que todo es una percepción del mercado. Por ejemplo, tomemos a Carmen Herrera. Carmen Herrera ahora le ha dado a todo el mundo porque tiene el blanco y verde. ¿Qué tiene que ver el color? Carmen Herrera es buenísima, todo lo que hace es muy bueno y lo que vale también es ver la época. Los años 50 y 60 fueron para ella unos años productivos que no tuvieron sucesión porque no tenía mercado, no tenía una galería, estaban olvidadas las mujeres en las galerías americanas y ella produjo en la época que todo el mundo estaba produciendo arte congreso un arte fantástico que tiene mucho valor. Entonces, ¿qué tiene que ver el dolor? Yo le regalé al Tate uno de esos cuadros blanco y verde, tal vez porque ese está en el Tate entonces todo el mundo piensa que el blanco y verde es la obra mejor de Carmen. Es mentira. Todas las obras de Carmen, sobre todo las de los años los 50 y los 60 son maravillosos. Está produciendo, estuvo produciendo hasta, bueno, no sé ahora tan poquito maluquita, pero hasta ahora ha estado produciendo arte buenísimo y tiene 104 años. No hay que comprar con el oído, ¿verdad? No, no hay que comprar con el oído. Yo creo que siempre hay que tener, claro, hay gente que lo hace por inversión, bueno, eso es otra cosa. Entonces, bueno, voy a comprar tal cosa. Yo creo que hemos visto muchas artistas que las galerías nos han inflado, que no tienen una trayectoria muy grande y de pronto valían 20 mil y ahora valen 150 mil. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese salto de un momento a otro a estos precios? Que son todas cosas creadas por el marketing y las galerías, pero realmente hemos visto también muchos que han subido a 400 mil y de pronto no valen ni 100. Y ahora es un momento en el que se va a ver mucho de este gran lago que había que se va a reducir y se va a ver mucha verdad, ¿no? Correcto. Y yo creo que tenemos que guiarnos más bien, sobre todo el coleccionista tiene que guiarse por el sentimiento de lo que quiere, lo que ve, lo que siente, lo que le gusta. Y no tanto, y claro, la investigación paralela a eso que conlleva después a refinar nuestro gusto y nuestras compras, etc. Pero olvidarnos esto de que si este está de moda el otro está de moda. El arte no es sobre esto. Es una mezcla de las dos cosas que has dicho, el conocimiento y tu experiencia y luego de lo que tú realmente crees o que es lo que te aporta el artista y su relación. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho Eva un poco ahora, hay una pregunta así que me han hecho. Ahora, con todo esto que está pasando, toda esta crisis que estamos viviendo a raíz del coronavirus, probablemente haya como una especie de reseteo también, como lo habrá en todo, en la ecología, en la naturaleza, también, en el arte. Había muchísimos artistas que a lo mejor han tenido muchísimo tirón, como tú has dicho ahora, que han crecido muy rápido. ¿Crees que el mercado del arte se va a ver más concentrado, o sea, se va a empequeñecer, va a haber, también no vamos a movernos hasta que vuelva a haber el ciclo de ferias, pues a lo mejor tardamos un poquito y entonces, bueno, pues a lo mejor ahí va a haber un momento en el que no tantos artistas puedan sobrevivir, unos, como tú has dicho, necesitarán mucho del support de instituciones como CIFO o incluso públicas y otros también a lo mejor pues tienen que caer por su propio peso. ¿Tú qué opinas de lo que... Mira, yo creo que no va a haber una contracción en el mercado del arte, sino al contrario, una resolución. Primero, porque hay más gente mirando arte hoy en día con mucha más facilidad a través de internet que lo que había antes. Porque, sí, mucha gente, vamos a decir, gente joven que está empezando su vida, su carrera. Muchas veces les da hasta miedo entrar a un museo o a una galería porque no conocen de esto y piensan que, saben, que tienen que conocer muchísimo para entrar cuando es el contrario. Y el internet les ha dado la oportunidad ahora de integrarse a un mundo que para ellos a lo mejor era casi imposible de otra forma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que de pronto nos hemos dado cuenta que nada, todo ha perdido su valor. Hasta las mismas compañías que estaban fantásticas ya no están tan fantásticas, pero el arte sobrevive a todo esto. El arte está siempre ahí. Los buenos artistas, el arte, siempre van a tener un público y ahora, hoy por hoy, se ha convertido en un asset, es un asset dentro de los portafolios de la gente. Por eso hay tantos fondos coleccionando arte, etc. Estoy en contra a veces de que gente que no tenga criterio, como son muchos fondos o cosas, que piensan que por tener un curador ya eso está así y compran cualquier cosa. Estoy en contra de eso porque eso distorsiona sobre todo el precio y distorsiona el mercado de una manera que no es corriente. Pero sí creo que el arte va a seguir ahí, no va a haber, puede haber una, digamos, un periodo donde la gente deja de comprar, digamos, a las galerías físicamente por lo que estamos pasando. Pero el internet va a aguantar mucho el mercado y yo creo que no vamos a tener una gran caída dentro del arte. Fíjate, la que me preguntaron si tenías un comité asesor a la hora de comprar. No. Yo hasta ahora me gusta, o sea, para mí es importante. He tenido directores, directores de la fundación o directores del museo que si hemos hecho exhibiciones, por ejemplo, ellos me aconsejan, me dicen, bueno, vamos a hacer esta exhibición pero no tienes este artista y este artista debes verlo, hay que comprarlo, no sé qué, y me han introducido a obra, por supuesto que eso sí. Pero un, digamos, alguien que me aconseje el no. No, porque para mí el proceso es lo que vale. No es realmente la compra lo que me interesa, me interesa el proceso, qué es lo que voy a aprender, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién voy a conocer que me va a dejar una experiencia, una cosa nueva en mi vida. Entonces, claro, los asesores tienden a hacer colecciones y yo no estoy en esa área. Por eso a veces uno ha cometido también, el que tiene un asesor va al seguro y no comete muchos errores. Yo creo que también es muy importante como coleccionista que haya una línea de pensamiento estable y una idea de lo que realmente queremos hacer en nuestras colecciones. Mientras que a lo mejor un asesor tiene una visión muy personal, a lo mejor muy buena también y es bueno también tener de vez en cuando un asesor que te diga por dónde ir si sobre todo no tienes muy clara el camino, ¿no? pero yo en mi caso personal no. Trato de comprar yo las obras directamente. Qué maravilla, mira, que no se me olvide que me han preguntado por tu collar bastante. Ah, esto es un collar hecho por una italiana, Elena Pozzi, que también vive aquí en Mérida, realmente me la encontré aquí, en Mérida, pues me pareció interesantísimo y me hizo este collar y otro y a lo mejor me han visto algunas fotos que tengo como una especie de chaleco también hecho. Todas son obras mías, yo lo que hice fue mandarle fotografías de mis obras concretas y ella de allí sacó imágenes de las partes mejores y me hizo el, el, ¿cómo se llama? el chaleco de mis obras, están todas mis obras. Qué maravilla, yo siempre digo que hay arte bueno en todos los lugares, allá donde vayas puedes encontrar a un buen... impresionante y aquí en Mérida se han mudado muchos artistas internacionales porque es una ciudad de México donde hay mucha seguridad, aquí es la ciudad más segura de México y creo que la segunda o la tercera segura del mundo, o sea, que es lo, lo principal, es una ciudad que además está en crecimiento, tiene 6% de crecimiento anual que es mucho, pero todavía tiene y conserva ese sabor de la ciudad pequeñita, donde hay tráfico, donde están empezando a ver cosas nuevas, es muy interesante y me gusta estar aquí. Están pasando cosas de contemporáneo, artistas, hay distintos resorts que quieren hacer cosas con arte, es cierto que es un lugar dentro de México que se está centralizando y hay bastantes coleccionistas que van allí también y ahí es un buen lugar de reencuentro. Yo me levantaba ayer con una mala noticia que el FONCA, que es el fondo de los fondos que da la cultura en México, la han desactivado y esto era que daban cursos, becas para artistas, era donde realmente había un fondo de dinero destinado a cultura y está habiendo muchísima polémica ahora mismo en México porque el FONCA era muy conocido por ser algo importantísimo para el tejido cultural. Yo realmente en este momento es un momento incierto en México en el sentido que no sabemos muy bien qué va a pasar. Primero el presidente dice que se va en diciembre, por otro lado el presidente había creado un fondo grandísimo de dinero para convertir todo lo que era Chapultepec, la parte donde estaba el área de la presidencia presidencial, más toda una cantidad de kilómetros que hay de parques ahí, todo en una ciudad cultural de diferentes cosas, museos, exhibiciones, que no sé qué va a pagar. Orozco estaba ayudando en ese proyecto pero después de esto y de esta pandemia y de esta caída que vamos a tener financiera, no sé qué va a parar. Si cerraron esto me imagino que no se justifica lo otro. Bueno, dicen que lo van a pasar al ministerio que no se preocupe que va a haber algo pero ya sabes, ahorita mismo de todas formas anunciar eso ahora pues empanica mucho a la gente del arte. Yo creo que se está moviendo cada gobierno de una manera diferente pero es algo que afecta globalmente. actualmente hemos visto como todos los gobiernos en lo que empieza una crisis los primeros que cortan en la cultura. Es lo que ellos piensan que menos valor tiene, le cortan al ministerio. Los ministerios de cultura, miren el ministerio mismo en España, no tienen dinero. Una de las situaciones por las cuales nunca avanzamos fue porque me decían que tenían el dinero para hacer la construcción de la tabacalera, que sí que lo tenían, que lo tenían, pero nunca empezaron, estaban supuestos a empezar el primero de enero del 2019 y no hicieron nada, ahí no han hecho absolutamente nada. Entonces, no hay dinero. Yo siempre les pregunté, bueno, ¿de dónde viene el dinero? Porque ustedes no tienen dinero y la respuesta nunca estuvo ahí. Así tenemos el modelo americano. De todas formas me siguen diciendo si tú ahora tienes idea de comprar algo. Esto, no sé si es una pregunta, bueno, dentro del coronavirus. Te voy a decir, ahorita en este momento no estoy comprando nada porque yo también estoy un poquito entrando como en pánico en el sentido de que, bueno, ¿qué va a pasar? Mi negocio también está todo parado, etcétera. Pero, por otro lado, sí tenía un proceso de compra que lo terminé, que es comprarle a Marcos Castillo, que es mi amigo y que fue parte de lo que eran los carpinteros que se separaron hace un año o dos y compré una obra de él que la acabo de adquirir y me la acaban de mandar. Marcos está viviendo ahí, ¿no? No está en Mérida, Marcos. Marcos y Claribel se mudaron para acá y se está mudando una cantidad de gente, sobre todo de Cuba, que la situación ha sido caótica en los últimos años, digamos. Tendremos que llamar a algún artista que esté en Mérida para que nos cuente qué tal va todo ahí. Bueno, Ela, millones de gracias. ¿Hay alguna pregunta más? pero ya llevamos dos horas. Si quieres, seguimos hablando. Estamos todos encantados, pero de verdad, darte las gracias. Yo no tengo apuntos, pero ustedes dirán. Bueno, yo creo que habría que hacer una parte dos porque además yo creo que tienes una vida muy interesante y yo, y no solo como coleccionista, pero... Claro que sí, los libros, las novelas. Vamos a terminar con ese punto tan agradable, ¿no? Y tan de esas novelas que tienen parte de tu vida, pero también un poco, sí, reales y noveladas. No sé si me oyes, Ela. Sí, ¿quién es? Luis Bustamante, que te felicito mucho por tu decisión de México. Hola, Luis. Pues mira, estoy encantada, Luis, aquí. Todavía estoy en una casa alquilada que me mudé, digamos, provisionalmente porque mi idea es construirme en la parte colonial. Quiero construirme, o sea, comprar algo colonial con bastante espacio, construirme una casa, o sea, remodelar la casa colonial y entonces tener un espacio ahí de lo que es arte. Siempre tuviste ilusión de hacer algo en el sureste de México. Sí, es verdad. Hace muchos años. Después, abrimos una casa en la playa, punto. Y ahora es un momento muy importante estratégicamente y está muy cerca de Cuba. Muy cerca, estamos, mira, estamos a una hora y cuarto de Cuba y una hora y veinte de Miami. Y con el mismo clima. Súper central. Hace calor, estoy a 20 minutos de la playa, así que las playas son interminablemente largas y solitarias. Muy bonitas. Vamos a verte con Almudena, a ver si Sierre también viene con nosotros. Miremos, yo te espero. Bienvenido, vienes de invitado para mi casa. Perfecto. Muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como ves, muchos amigos y mucha gente que se ha conectado, que ha llegado a conectarse a otros que no han podido, pero les mandaremos también, no te preocupes. Mucha gente me empezó a decir que... Al principio, si hemos tenido ese problema. Porque estaba cerrado, qué pena. Pero bueno... Bueno, son cosas del directo y cosas a veces también de estos momentos en los que todos vamos aprendiendo y quizás ha sido un error de claramente de... del login o de lo que fuera, pero bueno, no nos ocuparemos de organizar bien el vídeo, de editarlo y os lo pasaremos y qué disculpas por eso. Me lo pasan para ponerme en el web y que la pueda accesar también. Por supuesto. Muchísimas gracias, entonces, de verdad, por esa gran anfitriona. A todos encantadas. Gracias por esta invitación tan estupenda y bueno, nos vemos pronto. Ojalá que pase rápido todo esto en España para que podamos ir para allá y abrazarnos todos. Estás inspirándote, Ela. Y también gracias a María, a María Fernanda y a toda la gente que ha hecho posible esto, pero sobre todo, Ela, por estar tan disponible y con esa sonrisa. Siempre estaré en la urna. Aquí estoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Gracias. 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 Gracias.